Es el día 19 de este mes, arranca el curso de 14-18 horas en nuestra sede, así que bueno, la invitación es para todos los vecinos a que puedan acercarse, inscribirse y aprovechar esta gran oportunidad de poder hacer este curso en nuestra junta, tan importante en esta instancia, obviamente, en esta situación que estamos padeciendo, todo es económica y que bueno, tenemos muchos vecinos que hoy optan por emprender en lo que es la venda de alimentos y lo importante que es cumplir con esa alternativa, que bueno, que es un requerimiento para poder hacerlo, ¿no? Aplaudimos la iniciativa de la municipalidad de poder acercar este curso a nuestro espacio y a nuestro barrio para que la gente tenga esa posibilidad. Bien, ¿cómo puede hacer el vecino o vecina que esté interesado para inscribirse? Bueno, pueden acercarse a nuestro espacio, a nuestra junta vecinal, en calle 13 y 18, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas para inscribirse con fotocopia del DNI.